El accidente tuvo lugar cerca del mediodía de este día martes en la esquina de Joaquín B. González y su intersección con Obligado. En este caso un motociclista debió ser asistido, como vemos por profesional de la salud del SAME y derivado luego en los soscombros local producto de lesiones que sufrió este incidente de tránsito, en principio con una lesión en sus piernas también en sus brazos, producto del impacto y la posterior caída de la cinta asfáltica luego de haber colisionado con una camioneta en esta esquina. Ahí vemos su derivación entonces por el equipo del SAME a la guardia en los soscombros locales. Producto del siniestro, esta camioneta sufrió allí la rotura del cristal y esta es la moto en la que se dirigía entonces el joven que fue derivado en los soscombros locales.